Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isis del Carmen Martínez Tenorio, soy mexicana y actualmente vivo en Brasil. Empecé en la hotelería hace aproximadamente 12 años y debido a mi trabajo, a mi desempeño, fui promovida para venir a este lindo país en el que actualmente tengo ya cuatro años viviendo. Ha sido un reto muy difícil estar lejos de la familia, ya lo había experimentado anteriormente, pues Brasil no es el primer lugar en donde vivo fuera de México, pero sí es el primer lugar en donde estoy viviendo fuera trabajando. Voy a mi país cada año, voy a México cada año a ver a mis padres, a mis hermanas, a mis tíos, primos, amigos y pues el año se pasa muy lento cuando quieres ver a tu familia. Sin embargo, ha sido también, es un sacrificio muy grande, pero ha sido también un reto dentro del cual, pues siendo mujer en otro país, mexicana, pues es muy gratificante el ver de cómo empecé hasta dónde he llegado. El puesto que actualmente ocupo es de subdirectora de un hotel, trabajo para la compañía Iberostar. Me siento muy agradecida porque soy una de las pocas mexicanas mujeres que actualmente se encuentra al frente o como la mano derecha del director general. Tengo también mi familia, tengo una bebé que nació aquí en Brasil, ya tengo una identidad con este país que nos ha dado, además de mi trabajo, me dio a mi familia. Mi esposo no es brasileño, ni tampoco es mexicano, es colombiano. Tenemos una familia multicultural y mi hija actualmente está creciendo en esta parte de escuchar en casa el español y por otro lado el portugués. Y pues pienso enseñarle también la importancia que es de la mujer, de la igualdad, que tenemos los mismos derechos que los hombres, que todos, que todos somos iguales y que podemos aspirar a grandes cosas, podemos soñar en grande. Quisiera pues simplemente festejar con ustedes este Día de la Mujer y que sigamos adelante, que sigamos creciendo y que viva la mujer.